Estos niños tan pequeños, pero tan grandes por dentro, el Espíritu Santo toma el asiento, nos une, nos hace hermanos, nos hace una familia grande. Vamos a hacer ahora algo muy hermoso, un poco original, si se quiere. Ustedes están aquí, tal vez al lado de ustedes haya una persona, que no sabemos quién es, pero que hoy tuvo en la mente y en el corazón venir a este lugar, a este oasis de la paz. A Tierra Santa. El Espíritu Santo nos hace hermanos. El mundo necesita paz, nuestro país necesita serenidad, sobre todo. Vamos a hacer un gesto de serenidad, de paz, al que tenemos al lado, que no sabemos quién es, a lo mejor lo conocimos aquí, a la entrada del parque, cuando veníamos en el colectivo. Lo vamos a saludar, le vamos a dar la mano, le vamos a dar un beso, a lo que ustedes quieran, y a decirle cómo es nuestro nombre, para conocernos, quién está mirado, hola, cómo estás, cómo te llamás, cómo es tu nombre, miren qué hermoso este gesto, es un gesto de unidad, porque acá está en el... Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Son de acá? Hola. ¿Son de acá ustedes? ¿Son de acá? Sí, sí, de la capital. ¿Ustedes? Sí, de la provincia, pero de Buenos Aires. ¿De qué provincia? No, de Buenos Aires, pero del lado de la provincia. ¿De qué lado, Matadero? De Matadero. Más allá de... Bueno, pero del lado de Matadero. Este tema es un tema dedicado a la Virgen. Hay que pedir mucho silencio, porque hay una partida. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. No creo que me eduques, no me enseñes a rezar. Hace más pares, llégame de paz. Madre, 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 madre. Madre, madre, madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Hazme tan sencillo, tan humilde como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, madre, madre. 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 Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, sana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito que viene el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, sana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. 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 Jesús, este Jesús que pasó sus últimos tres años de vida haciendo el bien a la gente, haciendo milagros, muchos milagros hizo Jesús, aquí los vamos a ver algunos de ellos representados, por ejemplo cuando curó a los enfermos, cuando convirtió el agua en vino, muchos otros, resucitó a muertos, caminó sobre el agua, calmó la tormenta, dio de comer a una multitud, los milagros de Jesús. Esos milagros reflejan cuánto nos quería Jesús. En toda la mar, pero hay un lugar chiquito donde se puede quedar, en tu corazón, en mi corazón, el amor de Dios tiene algún lugar, en tu corazón, en mi corazón, el amor de Dios nos separa. Nos ama tanto, tanto, ese amor nos puede quedar, en toda la tierra, en toda la mar, pero hay un lugar chiquito donde se puede quedar, en tu corazón, en tu corazón, en mi corazón, el amor de Dios nos separa. En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, el amor de Dios nos separa. En tu corazón, en tu corazón, el amor de Dios nos separa. En tu corazón, en tu corazón, el amor de Dios nos separa. tanto este Jesús que va pasando y va dando la vista a los ciegos. Este Jesús que devuelve la sonrisa a tanta gente que la ha perdido. ¿Vieron que poco se ríe hoy la gente? Que pocos rostros felices y alegres que vemos por la calle. A estos hambrientos que están comiendo, a estos encadenados cuyas vidas se fueron secando con esas ramitas que tienen en las manos y que gracias a Jesús que los va liberando encuentran la alegría, la vida representada en estas flores. Todos ellos son objeto del amor de Dios, como también nosotros en nuestras vidas personales. Nosotros no los hemos aplaudido todavía a los chicos del Instituto Bautista. Ahora los ven aquí. Gracias.